Muy buenas noches, bienvenidos a López Dóriga Digital. Yo soy Joaquín López Dóriga. Esto es LópezDóriga.com y estas son las noticias de esta noche de jueves 5 de marzo. Mujeres integrantes del gabinete cerraron filas y mostraron su apoyo al presidente López Obrador ante las críticas por parte de grupos feministas por su postura ante este tema, el feminismo, sobre todo las marchas del domingo y el paro del lunes. Las mujeres del gobierno respaldaron el proyecto político del presidente y destacaron los programas y medidas que se han implementado en favor de las mujeres durante su gobierno. Antes, en la mañana, el presidente López Obrador anunció que en la marcha de mujeres del domingo no se usará la fuerza pública, solo pidió que sea pacífica, que no vaya a haber quien se enfrente a ellas. Cuidado con esto. La periodista Isabel González, de Grupo Imagen, pidió al presidente en la mañanera medidas ante la amenaza de ayer de un bloguero, así se llaman, sí, de apellido Velázquez, que asiste a las mañaneras y que pidió públicamente que le dieran un balazo a la reportera de Grupo Imagen. El presidente dijo que él respeta la libertad de expresión y los llamó a reconciliarse y a perdonarse. Pero ella le dijo que eso era un delito, el delito que está en el Código Penal, en el artículo 208, en el Código Penal Federal, que se llama apología del delito. Y ya, y ya está actuando. Su empresa, por fortuna, la respaldó legalmente contra este sujeto. Quiero decirle que es el mismo que llamó a las reporteras que cubren la mañanera, les dijo que eran unas prostitutas. ¿Se puede reconciliar alguien con un sujeto así que llama a que le den un tiro y que llaman a las reporteras prostitutas? Bueno, el presidente dijo que él, insisto, respeta la libertad de expresión y los llama a reconciliarse. Policías de la Ciudad de México detienen a dos presuntos asesinos materiales de Abril Pérez Sagaón. Su ex marido, señalado como autor intelectual, sigue prófugo. Miles de personas marcharon esta mañana en Puebla para exigir justicia por el asesinato de cuatro personas hace dos semanas allá en Huejotzingo, entre ellos tres universitarios. El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, dijo que estaba trabajando por mejorar la seguridad. También dijo que hay tres detenidos. Pero aseguró que la marcha estudiantil, como aquí, está manipulada. Empeora la salud de uno de los pacientes afectados por el medicamento contaminado en el Hospital Regional de Pemex en Villahermosa. Suspenden la sesión en el Senado después de que la bancada del PAN denunciara que estaba siendo espiada. Panistas y morenistas se confrontaron en el Pleno. Todos los grupos parlamentarios, por supuesto, se deslindaron. Peritos de la Fiscalía General de la República revisan esta noche las oficinas del PAN en el Senado, donde habrían estado los equipos de espionaje. La Corte suspendió actividades públicas y restringió el acceso a las sesiones públicas como medida de prevención ante el coronavirus. Confirman cuatro casos de sarampión en la Ciudad de México. Ojo con esto. La Secretaría de Salud Capitalina asegura que hay abasto suficiente de vacunas. En México seguimos con cinco casos confirmados de coronavirus que, por fortuna, no han aumentado y 35 sospechosos. Y le doy este dato. El primer paciente que murió de coronavirus en California, Estados Unidos, estuvo en otro crucero el pasado día 17. ¿En dónde? En Mazatlán. El gobierno de Mazatlán asegura que no hay ningún caso de coronavirus en ese estado. Y en este momento el dólar interbancario ha saltado los 20 pesos. Les recuerdo que el interbancario cotiza las 24 horas del día en los mercados internacionales. Está el interbancario en 20 pesos con 3 centavos, como no estaba hace meses, y en Ventanilla se está vendiendo en 20 pesos con 30 centavos. Yo soy Joaquín López Dóriga. Esto es LópezDóriga.com. Y usted está informado. Gracias.